Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, efectivamente en este video vamos a estar hablando de integrales indefinidas e integrales definidas. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? ¿Por qué se les llama así? ¿Por qué uno le tiene que poner una constante C a una integral indefinida? Pues eso lo vamos a ver acá. Te invito a que disfrutes este contenido y que te actives. Porque hay muchas cosas conceptuales que debes tomar en cuenta para que más adelante, cuando hablemos de propiedades y otras cosas de integración, quede mucho más claro. Así que, empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien. En esta ocasión, para hablar de integral definida e indefinida, hay cositas allí importantes que hay que tener en cuenta y tienen que ver con el video anterior. Necesitamos que veas primero el video anterior de qué es una integral, qué es una integral, para qué sirve y entiendas todo el trasfondo, porque lo voy a conectar acá con lo que hablamos a nivel de la física. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de qué es una integral a efectos prácticos de lo que sería la física, tú dices básicamente, bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera acá una gráfica de velocidad en función del tiempo y quiero representártelo de esta manera? ¿Ok? Mira, porfa, lo siguiente. Si yo te digo a ti que este es el tiempo y esta es la velocidad, y te planteo, por ejemplo, que esta es la gráfica, ¿ok? de velocidad con respecto al tiempo, mira que aquí hay un valor, ¿ok? Ese valor que estoy representando allí en el eje Y, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo verde así chillón, ese valor que está allí, básicamente, si yo te digo a ti, mira, la expresión de la velocidad con respecto al tiempo, vamos a hacerlo Y y X, ¿te parece? Si hablamos de F de X o de Y, nosotros le hablábamos de MX más B por ser una línea recta. Ahora, si X es igual a cero, mira que si X es igual a cero, implicaba que Y era igual a B. Por eso, el punto de corte con el eje Y es B. Pero para nosotros aquí, como hablamos de ya una aplicación, B en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, para nosotros, atención a esto, para nosotros, ¿sería igual a quién? A un término que multiplica al tiempo, que le conocemos como la aceleración, y a esto le sumamos una velocidad inicial. ¿Por qué necesitamos esa velocidad inicial? Esa velocidad inicial, básicamente, para nosotros, es una condición inicial de nuestro sistema, de nuestra situación. Entonces, ¿por qué lo conecto con la física? Porque es lo más común para nosotros de lo que hemos estado acostumbrados a mirar y a trabajar. Y que, básicamente, si nosotros representamos esto como la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, mira si en t igual a cero, si t es igual a cero, observa que nuestra velocidad para t igual a cero, sería el valor inicial. ¿Ok? Ese sería el valor inicial. Entonces, mira que es una constante. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes, te quiero invitar a que, cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje, y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con el texto. El valor inicial sería una constante. Entonces, técnicamente, si nosotros quisiéramos integrar la velocidad, recuerda que para integrar la velocidad, nos daría como resultado, por así decirlo, la distancia, y lo vimos en el video anterior. Pero, ¿qué pasa si derivamos la velocidad? Atención. Si nosotros derivamos la velocidad, mira que, esa constante se anula. Se hace cero. ¿Ok? La derivada de una constante es cero. ¿Y esto qué quedaría? La derivada de la aceleración por el tiempo. Y, básicamente, por así decirlo, es más, ¿sabes qué? Vamos a colocarlo aquí completito. Sería la derivada de una constante, más la derivada de la aceleración por el tiempo. Recuerda que la variable, en este caso, es el tiempo. Entonces, esta derivada sería cero, mientras que esta otra derivada daría a, porque al final, la variable es t. Entonces, observa, por favor, vamos a cerrar esto un poquito más. Observa, por fi, que aquí, en este caso, la derivada nos estaría dando a, por eso, la aceleración se dice que es la derivada de la velocidad. Pero ahí, imagínate que nosotros dijéramos, mira, la velocidad con respecto al tiempo, la gráfica, atención como lo va a escribir ahí encima, la velocidad con respecto al tiempo, sería 3 veces t, más 2. ¿Qué significa ese 3 veces t, más 2? Que para nosotros, si t es igual a 0, la velocidad debe dar 2. Entonces, ahí, si nosotros tenemos, por así decirlo, mira, en este ejemplo, a, observa que en ese ejemplo, a es igual a 3, ¿ok? Que es lo que multiplica a t. Entonces, si yo quisiera la velocidad, tendría que integrar la aceleración. Entonces, si yo te digo, mira, la aceleración con respecto al tiempo, es 3, porque es una constante. Ahorita, en un video más adelante, vamos a hablar de lo que sería para nosotros, atención a esto, lo que sería para nosotros, las propiedades, y, básicamente, de las integrales, y lo que es la integral de una constante. Pero, si te pones a ver, si la aceleración es 3, y yo integro, ¿ok? Si yo integro la aceleración, con respecto al tiempo, esto, básicamente, sería, si viste el video anterior, es el área bajo la curva. Al ser una constante, es la base, que es el tiempo, por la altura, que es esa constante, y sería 3 veces t. Imagínate, por fa, un momentito, aquí esto, vamos a hacer un paréntesis aquí rapidito, imagínate, por favor, esto, que es para nosotros, porque le colocamos una constante, ¿ok? Aquí sería la aceleración, y esto sería el tiempo, si la aceleración, por así decirlo, es 3 metros por segundo, cada segundo, la unidad de la aceleración, metros por segundo, cada segundo, y el tiempo en segundos, si la aceleración es 3, si yo quisiera integrar esto, para nosotros, sería el área bajo la curva, y mira, por fa, que al nosotros sacar esta cuenta, si esto sería para, básicamente, la base es t, la altura es 3, mira que, si yo multiplico, 3 metros por segundo, cada segundo, por, una unidad de tiempo, que es, por así decirlo, 10 segundos, en 10 segundos, mira que, segundos con segundos se cancelan, y por así decirlo, nos estaría diciendo, que es 30, porque 3 por 10 es 30, 30 metros sobre segundos, entonces, mira que la base, si la base fuese 10, atención, si la base fuese 10 segundos, y la altura fuese 3 metros por segundo, cada segundo, mira que el área bajo la curva, nos estaría dando, el área, es la velocidad, que sería 30 metros por segundo, pero, resulta que aquí, hay algo importante, que no nos estamos tomando en cuenta, que es la condición inicial, porque, aquí no nos está diciendo, que pasa cuando, el tiempo es igual a 0, mira que la integral, es 3t, pero, a esa integral, aquí es donde yo te voy a decir, que la clave está, en comprender, porque aquí se le suma, una constante, porque nosotros necesitamos, en ingeniería, en física, y en muchas aplicaciones, en la vida cotidiana, decir, mira, hay que ver, cuál es la condición inicial, de lo que aquí está pasando, en esta aplicación, ok, es 3t, pero, en t igual a 0, que sucedía, ok, en t igual a 0, la constante puede ser 0, puede decirse, que parte del reposo, puede decirse, que la velocidad es 0, pero, si yo te dijera a ti, no, lo que sucede, es que hay una velocidad inicial, que puede ser distinta de 0, por eso, es que la expresión, que nosotros tenemos, de la velocidad, es, esa velocidad inicial, que no depende del tiempo, más la aceleración, por el tiempo, y esa b sub 0, que está aquí arriba, es nuestra constante, por eso, cuando tú vas a integrar, si la aceleración es 3, y cuando vas a integrar, que es 3 veces t, que es a por t, ok, esto, daría, básicamente, la velocidad, y esto, hay que sumarle, una constante, constante, porque esto, a nosotros, nos está diciendo, me voy a poner más pequeñito, esto, a nosotros, people, lo que nos está diciendo, es que, la velocidad, es la integral, de la aceleración, y mira, cómo sería, a por t, ok, a por t, que es el valor anterior, más, una constante, pero esa constante, es la velocidad inicial, que quiere decir esto, que como hay una relación, escucha, como hay una relación, entre la integral, y la derivada, como uno es el área, bajo la curva, tú necesitas establecer, una condición inicial, esa constante, si tú la llegas a derivar, se anula, se hace cero, pero tú la tienes que tomar en cuenta, entonces, en una integral, que es indefinida, que tú no estás, porque se le dice, integral indefinida, tú no estás definiendo, el intervalo, en que tú necesitas calcular el área, lo dejas abierto, entonces, necesitas estar sumando, una constante, por eso, cuando nosotros, vamos a tener, una integral indefinida, atención, la integral, de una función, f de x, de x, si tú dices, que esa integral es, f de x, una función cualquiera, a esto, le tenemos que sumar, una constante, que es la condición, inicial, en la vida cotidiana, cuando hablamos del tiempo, por ejemplo, y esa constante, que sucede, si tú derivas, ok, si tú ahora, tomas esta expresión, que está aquí, si tú la tomas, y la derivas, que sería esto, la derivada, de f de x, más, la derivada, de una constante, que tú sabes, que la derivada, de una constante, sería cero, y por eso, sobrevive esta, que está acá, y el teorema fundamental, del cálculo, aplica, mira, que la derivada, básicamente, de f de x, pues me daría, la función, que estaría, adentro, de nuestra integral, pero, en una integral indefinida, tengo que sumar, siempre, una constante, pilas con eso, en una integral indefinida, siempre tenemos que sumar, una constante, porque en el fondo, para que no se te olvide, conectalo con, distancia inicial, velocidad inicial, etcétera, más adelante, cuando tengamos, la integral, de una constante, la integral, de una potencia, la integral, de un polinomio, vas a tener en cuenta, que siempre va a aparecer, una condición inicial, y esa condición inicial, en nuestro gráfico, tiene que ver con esto, ahora, al momento, de tener una integral, definida, que es distinto, me voy a traer ahora, esta expresión, que está aquí, una integral definida, no te importa, la constante, porque tú estás diciendo, en qué intervalo, vas a integral, integrar, o sea, si yo te dijera a ti, mira, esta es la expresión, que está acá, y vamos a hacer, la integral, yo quiero calcular, por ejemplo, la integral, de la velocidad, en este caso, ok, la integral, de nuestra velocidad, con respecto al tiempo, la integral, de la velocidad, ya sabemos, que esto nos daría, la distancia, y tú puedes decir, mira, sabes que, lo que pasa, es que yo quiero calcularlo, entre 2 y 5 segundos, entre 2 y 5 segundos, ok, tú, te limitas acá, que estamos, entre los 2 y los 5 segundos, y básicamente, panitas, lo que estamos haciendo nosotros, es, sacando, por así decirlo, para nosotros, si vamos a calcular, esta integral, mira que, básicamente, estamos calculando, esta área, en particular, que tenemos aquí, voy a volver a hacer, el dibujo más decente, la verdad, para que te quede, mucho más práctico, déjame empezar mejor, desde acá, ok, atención a lo que voy a plasmarte, porque, para nosotros, es, elemental, que comprendamos, qué es lo que significa, básicamente, esa fulana, área bajo la curva, entonces, mira que, técnicamente, pues, sí o sí, es esa área, que tenemos allí, entonces, si nosotros vamos a calcular, atención, porfa, si nosotros vamos a estar, calculando, esa área, pues, obviamente, depende de los límites, que en lo que estamos integrando, que en este caso, estoy diciendo, mira, desde t igual, a 2 segundos, hasta 5 segundos, entonces, en la integral, tú dices, mira, yo quiero la distancia, que estoy calculando, va desde los 2, hasta los 5 segundos, porque, esto, está relacionando, a nuestro, a nuestro eje x, y recuerda, que el eje x, tiene que ver, con la variable de integración, entonces, cuando tú calculas, la integral, que tú haces el cálculo, del área completa, tú puedes hacerlo, como lo vimos, hace un momentito, en videos anteriores, con lo que es la, la definición de la integral, por así decirlo, o tú puedes calcular, todas esas áreas, que están allí, mira, el área de arriba, con el área de abajo, de hecho, en el video anterior, te invito a que lo veas, te demostré, que la distancia, era la integral de esto, entonces, sería, velocidad inicial, por el tiempo, más, at cuadrado, sobre 2, ve el video anterior, para que veas la demostración, pero a esto, uno normalmente, ¿qué hace? Uno le suma, uno le suma, una constante, la distancia inicial, pero aquí no es necesario, porque te están diciendo, en qué intervalos, estás, teniendo en consideración, aquí es desde los 2 segundos, hasta los 5 segundos, entonces, para nosotros, atención a esto, cuando hay una integral, definida, ¿ok? cuando hay una integral definida, la notación es la siguiente, entonces, vamos a salir de aquí un momentico, la notación es la siguiente, si yo quiero la integral, entre, el intervalo, a y b, de una función, f de x, de x, si tú calculas la integral, y automáticamente sabes, que es otra, otra, función, inicial, f de x, en mayúscula, que la estamos representando, en mayúscula, tú la evalúas, atención a la notación, tú la evalúas, entre el intervalo de integración, en el intervalo de integración, que sería, desde a, hasta b, ya vamos a calcular, más adelante, en los ejemplos, los vamos a aplicar, los vamos a implementar, pero atención a esta notación, que normalmente, lo colocan así, lo cierran en corchetes, hay diferentes formas, de representarlo, que sería, atención, si yo te digo a ti, que la función f de x, ya automáticamente, es la, integral de esa función original, pues entonces, cuando está definida, tú lo que vas a hacer es, evaluar la función, en el intervalo final, y le vas a restar, la función que encontraste, en el valor inicial, que quiere decir esto, escucha por favor, si yo me vengo para acá, y calculo, que, y sé que la distancia, es la integral de la velocidad, con respecto al tiempo, entonces, esa expresión, tú la evalúas, ok, en el 5, que sería el tiempo final, menos, la función evaluada, en el tiempo inicial, si yo te digo a ti, y esto lo vamos a profundizar, más adelante, con detalle, lo vas a ver, porfa, en la integral de un polinomio, mira porfa, que, la distancia, sería en este caso, la integral desde 2, hasta 5, de la velocidad, que es esta expresión, que está aquí, ok, que para nosotros, es 3t más 2, y, aquí sería, dt, tú haces la cuenta, tú integras esto, y mira porfa, que nos estaría dando, 3t cuadrado, sobre 2, más 2 veces t, ojo, esto es aceleración, es, at cuadrado, sobre 2, más, la velocidad inicial, que es 2, por tiempo, o sea, es la expresión que tenía allí, o sea, es como si yo te dijera, at cuadrado, sobre 2, más la velocidad inicial, por el tiempo, pero, ¿qué pasa? Tenemos que evaluarlo, en los límites de integración, entonces, tú, tienes que evaluar esto, que estás encontrando, entre, esos límites de integración, ¿qué hay que hacer? Saca toda esta cuenta, evaluando en 5, y sacas toda la cuenta, evaluando en 2, y cuando lo restes, automáticamente, te va a dar, el área, bajo esa curva, en ese intervalo, en específico, ¿cómo se hace eso? Analíticamente, muchachos, es muy sencillo, analíticamente, mira que aquí, no hay que colocarle la constante, porque tenemos una integral definida, analíticamente es muy sencillo, hay diversas formas de plasmarlo, lo voy a colocar por aquí, a un ladito, si tú quieres, sacas toda la cuenta, con t igual a 5, ¿ok? Haces todo esto, para t igual a 5, por ejemplo, ¿sabes qué? Tráete todo esto, y evalúa, para t igual a 5, cuánto te da, ¿ok? Esa es una manera, ahora, vuelves a sacar toda esta cuenta, para t igual a 2, a ver cuánto te da, déjame colocarlo en negrito otra vez, en t igual a 2, para ver cuánto te da, y los dos resultados, me los vas a restar, punto, el resultado final, ya te está dando, la integral definida, esa es una manera de hacerlo, te lo sugeriría, entonces saca la cuenta, 5 al cuadrado, 25 por 3, 75, 75 medios, más, 2 por 5, 10, esto sería, 75 medios, más, 2 por 5, 10, simplemente saqué la cuenta de arriba, y sacas la cuenta también aquí abajo, y los dos resultados, los restas, eso es lo que significa, la definición, ok, eso es lo que significa, nuestra definición, por así decirlo, que está aquí abajo, integras, recuerda, integras, y el resultado que obtienes, que es f de x, sabiendo que es nuestra expresión original, si tenemos esto, tú lo que haces, ya no hay una constante que necesitas, y lo que haces, es que la evalúas, en los intervalos, el valor final, menos el valor inicial, y eso te está dando el área, por así decirlo, del intervalo que tú necesitas, y más adelante, en el video siguiente, vamos a ver, las propiedades de la integral, indefinida, y la propiedad de la integral, definida, que tiene que ver, que hay cosas muy interesantes, que hay que tomar en cuenta acá, entonces, puedes sacar la cuenta, puedes hacer la operación matemática, de, te invito a que lo hagas ahí en casa, puedes hacer la operación matemática, del área que tenemos aquí, bajo esta curva, ok, y vamos a ver ahorita, que si sacamos esa cuenta, y sacamos esta integral, va a dar lo mismo, pausa el video, lo vas a hacer, yo aquí lo voy a explicar también, porque para eso estamos acá, pero tú, por favor, pausa el video, y saca la cuenta, vamos a hacer la operación, para que entiendas, por qué es esta resta, y con eso cerramos, y engranamos brutalmente, porque esto se cumple, porque esto es así, esto básicamente, muchachos, se conoce como el segundo teorema fundamental, del cálculo, ok, segundo teorema fundamental, del cálculo, ahí se los dejo, entonces vamos a calcular, esa área, primero vamos a calcular el área, y luego vamos a evaluar, ok, vamos a dejar esto por aquí abajo, vamos a calcular esta área, atención, porque vamos a llamarlo, esto de aquí, el área 1, y esta de acá, el área 2, ok, ya sabemos que, el valor de velocidad inicial, es 2, de acuerdo, este valor en el eje X, que estoy moviendo, es 2, por la línea recta, de acuerdo, pero para nosotros, es entre el 2 y el 5, entonces, ¿cómo sabemos nosotros, cuáles son esos valores, cuál es el área? tenemos que calcular el área, del pedazo, que parece un rectángulo, y el área del triángulo, ¿cómo sabemos nosotros, cuáles son sus valores? mira, B de T, es igual a 3T, más 2, ¿qué necesitamos? saber los valores, en la altura, quiere decir, que para T igual a 2, necesitamos encontrar, cuánto es la velocidad, para T igual a 2, la velocidad, atención, para T igual a 2, ¿quién sería? 3 por 2, 6, más 2, 8, ok, mira que para T igual a 2, la velocidad va a 8, y para T igual a 5, atención, que la velocidad para T igual a 5, sería, 3 por 5, 15, más 2, 17, esos dos valores, que estoy encontrando allí, que voy a quitar, esto de acá, observa por favor, como lo voy a sacar de allí, recuerda que esto no está a escala, simplemente una representación matemática, es, este valor que está acá, people, en el eje Y, vale 8, ok, porque es para T igual a 2, vale 8, y este valor que estoy representando, aquí, que es T igual a 5, sustituyendo aquí el 5, vale este 17, por lo tanto, aquí en el eje Y, sería 17, entonces, observa que me voy a traer aquí, una linecita, y este sería nuestro 17, vamos a calcular con eso, las áreas, entonces, el área, el área 2, que es el área del rectángulo, es la base, mira que la base es 3, ok, porque si va desde 2 hasta el 5, esta distancia es 3, es la base, por esta altura, que esta altura, para nosotros es 8, entonces mira, base, por la altura, base 3, altura 8, 3 por 8, 24, ya sabemos que el área 2 es 24, entonces mira como lo voy a representar, te va a gustar, te va a gustar, esta área que está aquí, vamos a escribirlo en rojo, ok, atención como lo vamos a plasmar, esta área es 24, escrito ahí en rojo, vamos a calcular el área 1, la base sigue siendo 3, la altura, la altura es la altura de este triángulo, y esto va de 8 hasta 17, esta altura, ¿cuánto sería entonces? Si va de 8 a 17, esta altura es 9, 3 por 9, base 3, altura 9, dividido 2, porque es el área de un triángulo, entonces, observa por favor, el área 1, es base por la altura, dividido 2, la base, dijimos que es 3, que es la base del triángulo, la altura es 9, porque va desde 8 hasta 17, dividido 2, 3 por 9, 27, 27 medios, el área total, que sería la distancia, es la suma de estas dos cosas, la suma de esas dos, sería el área total, entonces, para nosotros, lo voy a escribir aquí, ¿ok? voy a traerme este para acá, lo voy a dejar aquí, este es área 1, área 2, y, básicamente, vamos a cerrar con esto, para demostrarte, que el área, cuando tú integras, y limitas esos valores, simplemente va a dar lo mismo, entonces, el área total, sería, a 1, más, a 2, que es sumar, a 27 medios, ¿ok? 27 medios, le vamos a sumar, 24, no se acasa cuenta, vamos a ver cuánto da en total, ¿cuánto te dio? El área total, pues en ese caso, voy a decir que, 24 es lo mismo que 48 medios, a 27, sumaríamos 48, 7 y 8 serían 15, vas llevando a 1, 75 medios, ¿no? Mira, 75, en ese caso, 75 medios, es el área total, ¿sí o no? Al sumar todo eso, 27 medios, más 24, 75 medios, mira que esto, si es el área total, people, estaríamos hablando, que es distancia, ¿no? Es distancia, porque estamos hablando, de todas las unidades, mira que la, es base por la altura, esto es tiempo por altura, que es velocidad, velocidad por tiempo, el otro es tiempo por velocidad, velocidad por tiempo, entre dos, tiene unidades de distancia, por eso la distancia total, en ese intervalo, mira que sería 75 medios, eso fue calculando el área, nosotros mismos, pero, obviamente la integral, te resuelve la vida, tú dices, mira pana, pero simplemente integra, y saca esta cuenta, entonces, ¿qué es lo que hace la integral? Vamos a ver si da lo mismo, atención, yo esto me lo traje, para acá abajo, si no me equivoco, sí, míralo aquí, vamos a, ahora, tú integraste, ¿qué hace la integral? Decirte, bueno, tú quieres la distancia, que recorrió, entre 2 y 5, ¿qué hace la integral? Te dice a ti, pues no te des mala vida, compadre, no te des mala vida, tú lo que vas a terminar haciendo, es calculando, entonces, para, para ti mismo, esa integral definida, y vas a evaluarla, en el valor final, menos el valor inicial, vamos a comprobarlo, y con esto, cerramos, por así decirlo, el video, cálculalo, sería, 3, mira que tú puedes hacer esto, 3 veces, el 5 elevado al cuadrado, sobre 2, más, 2 veces el 5, este es el valor final, ok, tú puedes hacerlo así, menos el valor inicial, es decir, 3, por el valor inicial, que es 2, ok, al cuadrado, sobre 2, más, 2 veces el número 2, y tendríamos que hacer esa resta, esta es una manera de escribirlo, muchachos, y esto estaría bien, ok, ya te voy a decir, cuál es otra manera de representarlo, este sería, para nosotros, el resultado de la, distancia, en ese intervalo, desde 2, hasta 5, mira como se podría representar, la distancia entre 2 y 5, esa es una manera de escribirlo, otra manera también de plasmarlo, dame un segundito, que quiero que la notación, quede lo más precisa posible, para que veas como, se aplica, la distancia, evaluada, así, la distancia, evaluada, desde t igual a 2, hasta t igual a 5, vamos a ser más precisos, con nuestra notación, para que no, para que no nos vayamos a equivocar, y comprendas, las aplicaciones, que se vienen más adelante, y de aquí, vamos a, ver, cuál es el otro, proceso, o mecanismo, de escritura, para que lo tengas muy claro, vamos a quitar, todo esto, ok, mira que la expresión, fue esta, tres veces, atención, tres veces, t al cuadrado, ok, sobre 2, más 2t, tú puedes hacer esto, observa, no parpadees, no parpadees, enfócate, en la expresión, que está ahí arriba, observa por favor, sería, 3, 5 al cuadrado, voy a cerrar aquí, esto en corchete, valor final, menos, el 2 al cuadrado, que es el valor inicial, estoy sacando factor común, básicamente, divido 2, 3t al cuadrado, entre 2, tres veces, valor final, menos valor inicial, más, dos veces t, que el t, se evaluaría, valor final, que es 5, menos valor inicial, que es el 2, matemáticamente, significa lo mismo, porque mira que en el número, en la parte de arriba, tú puedes decir que es, este, menos este, y se saca factor común, tres medios, este menos este, es esto, porque quedaría, 5 al cuadrado, menos el 2 al cuadrado, más, el 2, que multiplica a este, menos, este, tú puedes hacer, valor final, menos valor inicial, así, entonces mira que hay dos maneras, de representarlo, y las dos cuentas, tienen que dar igual, yo la verdad, prefiero hacerlo con el de abajo, ok, 5 al cuadrado, 25, y aquí, 2 al cuadrado, es 4, mira que 5 al cuadrado, es 25, menos 4, esto daría, 21 por 3, dividido 2, 21 por 3, es 63, dividido 2, eso sería, 63 medios, ¿de acuerdo? 63 medios, más quién, 5 menos 2, es 3, por 2 serían 6, y tocaría sacar esta cuenta, 63 medios, más 6, 2 por 6, son 12, más 63, mira que daría, 75 medios, wow, viste que da lo mismo, y el otro, si quieres saquemos la cuenta, 5 al cuadrado, aquí, 25 por 3, esto daría, el 75, 75 medios, más 10, observa que voy a colocarlo aquí, 75 medios, más 10, que se le va a restar, ¿quién? 2 al cuadrado, 4, por 3, 12, entre 2, son 6, ok, 4 por 3, 12, entre 2, 6, 4, 10, con ese negativo, sería, menos 10, mira que 10 y 10, se anulan, y quien quedó, 75 medios también, entonces mira como, la integral definida, tu integras, y evalúas los límites de integración, y te está diciendo, que el resultado, que es 75 medios, compadre, pues es lo mismo, que el área bajo la curva, que dijimos que era 75 medios también, por eso, people, por eso, es que, en el segundo teorema fundamental, del cálculo, aquí estamos sacando, que, porque colocamos la constante, ok, ya estamos en la segunda parte, aquí ya estamos diciendo, que básicamente, este, que está aquí, es cierto, y que por eso, podemos representarlo así, y no necesitamos la constante, entonces sería, la integral definida, versus, la integral indefinida, y espero que te haya gustado, y espero que haya quedado, súper claro, si no hay intervalo de integración, si no hay intervalo de integración, cuando integras, colocas la constante, porque su derivada, al final es cero, si hay intervalo de integración, tú integras todo, normalito, y al final el resultado, sería, evaluar el valor final, menos el valor inicial, del intervalo de integración, y ahorita, en un momentito, vamos a ir con las propiedades, de las integrales, que te pareció, te gustó, es que esto, es entender, el trasfondo de las cosas, aplicarlo, y que quede, muy, muy, muy claro para ti, nos vemos en un siguiente video, para seguir, profundizando por allá, chau, chau, Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas, y que lo quieren ver, y que nos vemos en un momento,